Buenos días, muchísimas gracias por venir. Todavía no sabemos nada, todavía no sabemos nada. Yo voy a subir y en cualquier momento que tenga alguna información o notificación os diré algo. Muchísimas gracias por venir. No puedo contestar a nada, cielo, porque acabo de llegar. Soy amiga, muy amiga y representante. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están? No sé nada, acabo de llegar. No ha entrado el áudio. Fenomenal, fenomenal, fantástica. ¿Estaba acompañada de su hija? ¿Acompañada? No, es que no lo sé. Yo acabo de llegar ahora mismo, pero el sábado estuvo cenando en mi casa y anoche estuvimos hablando juntas y estaba estupenda. ¿Ha venido alguna enfermedad desde que ha podido ser un agravamiento? No he hablado con nadie, ¿eh? ¿Perdón? ¿Ha podido ser algún agravamiento de la enfermedad que padecía o del...? Es que no sé nada, cielo. Entonces ha sido una sorpresa para todas las personas. No lo sé, amor, para usted. Solamente os digo de verdad que cuando sepa algo, si tenéis paciencia, yo os daré información. ¿De acuerdo? No lo sé, no sé nada, de verdad. ¿Oye, nombre, por favor? Mi nombre es Carmen, Carmen Grey. ¿Amiga? Carmen, ¿me decías que sábado cené con ella? El sábado cené con ella en mi casa. ¿Y cómo estaba? Y se encontraba bien. Fenomenal. Estaba estupenda. ¿Y le manifestó a lo mejor que estuviera mala? Nada, 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 nada. ¿Tenía alguna enfermedad complicada, Carmen? Nada, nada, estaba muy bien. Tengo que subir, de verdad, muchísimas gracias a todos, pero os informo en el momento que sepa algo más. ¿Vale? Gracias. Gracias, gracias. Esta mañana. Gracias. 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 Marujita, unas palabras en honor a Sara Montiel. ¿Por qué se quedó conmigo a casa? ¿Por qué se quedó conmigo a casa? ¿Estaba bien? Muy bien. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué malos niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego esta tarde, esta tarde. ¿Por qué? Marujita, ¿pudiste verlo hace poco tiempo? Hablamos todo el día. Hablamos todo el día. Si no os importa, por favor, de mí me pasa. Dejadme, que quiero ver. Dejadme pasar, por favor, de tarde. Dejadme pasar. Dejadme pasar. Dejadme pasar. Dejadme pasar. Dejadme pasar. Tienes que bajar un poquito, por favor. ¿Tienes que bajar un poquito? Sí, normal. Muy arreglada siempre, muy bien. A veces de tazones ojos, a veces mantenía su tiempo siempre arreglada. Sí, de piel o lo que fuere. Yo la vi mucho en invierno más que en verano. Debe ser que en verano no... ¿Y la última vez que la vio, cómo fue? Yo la vi ahora un mes, yo la vi bien, bien, bien. ¿No le vio debilitada en ningún momento? No, no, ninguna. No, no, no. Absolutamente. ¿Sabes si tiene alguna enfermedad? Nada, absoluto, porque nosotros nos saludamos y jugaba. Mi perro jugaba con la idea y nada. Normal siempre le decía, te queremos mucho, eres muy guapa. Todas las cosas que se dicen. Y él era agradecida. Con mi marido hablaba mucho. ¿Su nombre por favor? Marina. Marina. Pascua Llíbal. Gracias. Gracias, Marina. Mira, amiga. Para mí es una amiga, está la estrella. Gracias. ¿Cómo se encuentran los hijos? Luego estáis con ella, por favor. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí? Vamos a ver. ¿Ese? No sé si es ese, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Hay que decir la relación de un niño. ¡Ay, que se ha muerto! Te digo, hostia, una tía con 85 años. ¿Qué quieres? No es raro. En 85, no creo yo. No lo sé. Es fundamental. No es raro. No es raro. No es raro. No. Salve. No es raro. ¡Nos mía! No es raro. ¡Y a mí, que se ha muerto! Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Hasta el próximo. ¿Nos podría elegir? Sí, sí. ¡Buenos días! ¡Nos le hagan muletas! ¡Buenos días!